Entra en el fuego que habita los rincones perversos. Soy el aire que respiras cuando la ira corre por tu sangre. Haciendo escuidad cuando el reloj marcó la hora de nadie. Y todas las noches, un ave de fuego se rusa sobre mi cabeza. Los perros despiertan, labrando, cuando la noche se enciende. Entra en el fuego. Los perros despiertan, los perros despiertan. Los perros despiertan, los perros despiertan. Los perros despiertan, las perros despiertan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!